¿Qué es la idea de la tecnología? Bueno, la idea fundamentalmente es porque estamos muy orgullosos de tener un producto que en definitiva es una herramienta genial y muy muy interesante para un salto y una revolución tecnológica en el campo. Es decir, el productor hoy va a poder tener, probando esta herramienta de las prescripciones de Decal la posibilidad de tener la mejor prescripción o recomendación para su campo con una precisión muy 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 precisa y creemos que es revolucionario desde el punto de vista productivo y productividad. Es el primer paso de muchos pasos que viene, es decir, es la primera herramienta que se le brinda hoy lo que se le da es una prescripción donde se recomienda la densidad de siembra con 10 metros cuadrados de precisión, pero en el futuro van a venir recomendaciones adicionales. El productor es el que elige en definitiva qué nivel de riesgo quiere tomar de cara una campaña. Nosotros lo que hacemos es darle herramientas para que tome la mejor decisión pero la definición es una definición del productor, siempre. El objetivo de este producto es entregar al productor mayor rendimiento con el uso de buenas prácticas agronómicas y llevar a un nivel de precisión de lo que nosotros entendemos como la agronomía, la semilla, las prácticas de manejo y el ambiente de una manera más precisa o la más precisa posible que es cada 10 metros. 10 metros por 10 metros nosotros estamos haciendo un ajuste de todo ese sistema para hacer más eficiente el uso de los recursos. Año tras año nuestros programas de mejoramiento entregan híbridos que generan un aumento en el rendimiento y que cuando vemos los promedios de rendimiento en el país esa ganancia genética no está siendo expresada, no está siendo considerada o vista por el productor. Entonces nuestra propuesta es tratar de disminuir esa brecha, tratar de acercar esa brecha y gran parte de esa brecha, la responsable de esa brecha, es quizás el ajuste de las prácticas de manejo de cada uno de nuestros productos. Nosotros con esto, comparándonos con lo que el productor hace habitualmente, logramos un 6,2% más de rendimiento, pero a su vez también medimos algunos indicadores como por ejemplo el riesgo de haber hecho una u otra práctica de manejo y logramos reducir de alguna manera el riesgo que el productor tiene que asumir en un 40%. La prescripción tiene ese detalle, se confecciona a partir de escenarios productivos, se confecciona específicamente para cada híbrido y se lleva al campo en una precisión de 10 metros por 10 metros. Necesitamos que el productor ingrese a la página web que es httpsprescripciones.cal.com.ar cuando el productor ingresa a la página se va a dar de alta y va a generar una solicitud. Esa solicitud es una solicitud que va a disparar el requisito, el requerimiento a las empresas que nosotros tenemos un convenio, son empresas locales, muchas de ellas son de Córdoba, y que esas empresas se van a poner en contacto en las 48 horas con el productor para ir a tomar estos datos. Estos datos van a ser cargados nuevamente a la página por parte de la empresa y el productor va a ser avisado cuando esté todo listo para hacer la prescripción. Elegir el modelo productivo y el híbrido a sembrar, y ese proceso lo pueden hacer cuantas veces quieran hasta el día mismo de la siembra. El productor tiene solamente el costo de la toma de información o de muestras del campo, eso se lo cobra, es un convenio que tiene directamente con la empresa tercera, esta que nosotros hemos homologado, y nada más, nosotros estamos bonificando el 100% del servicio porque entendemos que esta es una ventaja que le da más rendimiento al productor y que tiene que ser expandida con mayor fuerza, por eso no tiene ningún otro costo. Hoy todo nuestro equipo, el equipo nuestro de investigación está trabajando en la componente de densidad más nitrógeno para poder hacer los ajustes de la misma manera. Reducir el 40% del riesgo del cultivo, aumentar el 6% de rendimiento, pone el cultivo de maíz en una condición de competencia con respecto a otros cultivos de una manera especial. Lo que veíamos es que durante los últimos años nosotros generábamos una ganancia genética, o sea, nuestros híbridos que lanzamos al mercado generaban cada vez mayor rendimiento, pero no necesariamente ese mayor rendimiento era captado por los productores. Entonces, hace 5 años empezamos a trabajar en formas de acercarle, no solamente el producto, no solamente el híbrido, sino las prácticas agronómicas en una forma simple y accesible. Por supuesto, aprovechando la introducción de tecnologías de agricultura de precisión y de ciencia de los datos que fueron, bueno, de alguna forma penetrando en nuestra industria durante los últimos años, es empezar a ver la interacción con los ambientes. En ese sentido, hemos invertido mucho tiempo y hemos hecho una inversión de aproximadamente 115 millones de pesos durante estos últimos años para tener un banco de datos sobre la variabilidad de los ambientes, de los suelos en las diferentes regiones agrícolas del país, y empezar a trabajar entre el ambiente, el producto y las prácticas agronómicas y poder llevar a los productores esta solución de agricultura de precisión que son las protecciones de caldo. Una vez que está caracterizado el lote, le damos la posibilidad al productor hasta último momento de elegir qué tipo de planteo quiere hacer. Si espera un año niño o si durante los meses previos a la siembra ha llovido bien y los perfiles están cargados, bueno, en ese caso puede apuntar a un ambiente niño. Si en cambio ha llegado la siembra, ve que la disponibilidad de recursos, en este caso agua, está más limitada, puede optar por hacer una siembra en un ambiente esperado neutro o niña. Y en ese sentido son muy pocos pasos, es crear una cuenta, solicitar las prescripciones, y ya el último paso es generar la prescripción, bajársela a un pendrive y ir a sembrar. Entonces a medida que la sembradora avanza sobre el lote y la prescripción encuentra un ambiente distinto, ajusta la densidad de semillas para que sea el óptimo. Hace tres campañas que esta tecnología está siendo probada a campo, tenemos más de 18.000 hectáreas sembradas con esta tecnología, con excelentes resultados, estamos viendo aumentos de rendimiento que van de entre un 6 y un 10%. En la campaña 18, quiere decir la campaña de acá a dos años, vamos a estar lanzando comercialmente también densidad y fertilización variable. Y también tenemos en camino de desarrollo, pero todavía nos falta también que la capacidad de los equipos de siembra que hoy están en el país nos los permitan poder variar más de un híbrido en un mismo lote.